Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Torres Nilo plantea retirarse pronto y manda mensaje previo a la final. Toluca disputará la gran final de la apertura 2022 de la Liga MX ante Pachuca. Los comandados por Ignacio Ambriz se plantaron con autoridad ante las Águilas de la América y con anotación de Jorge Torres Nilo aseguraron su pase por el campeonato. Un gol que además de significar el seguir soñando con el título para la institución mexiquense, tomó mayor relevancia para el exjugador de Tigres, quien en conferencia admitió que su retiro podría llegar al finalizar la temporada. La idea del retiro me la vengo planteando. En definitiva, se encuentra cercano a ese día. Yo no sé si será mi último torneo o mi último partido. Por eso disfruto del presente, comentó. El exjugador de la selección mexicana agregó que, para el duelo ante los Tuzos, la escuadra de Guillermo Almada es la favorita, una situación que no incómoda al plantel escarlata. El favorito es Pachuca. Ellos son el equipo que mejor juegan, los más constantes en el torneo y el que en teoría tiene esa revancha en la competición, finalizó. De cara a la gran final de ida que se disputará en Toluca el próximo jueves ante Pachuca, el defensa del equipo mexiquense. Jorge Torres Nilo no cree en las cábalas que existen en el fútbol mexicano, donde el sexto lugar nunca ha salido campeón y tendrán la encomienda de romper con esa estadística adversa. Por otro lado, ¿cuál será la dinámica para adquirir un boleto de la gran final entre Toluca y Pachuca? Desde el domingo por la tarde, aún sin saber con completa certeza quién sería su rival en la serie por el título, decenas de aficionados comenzaron a hacer fila en el estadio Nemesio Díez. Eso sí, en redes sociales se asegura que muchos son revendedores, quienes desean acaparar las entradas para el cotejo que el jueves por la noche disputarán el Toluca y el Pachuca. La ex bombonera lucirá a tope, es lo que se anticipa una vez que los abonados fueron premiados con el acceso al encuentro de ida, es decir, que no habrá venta especial, ya que viene incluido en su tarjeta semestral, esto como un reconocimiento a su fidelidad. En tanto que la venta libre para aficionados en general se abrirá este miércoles en punto de las 10 de la mañana, pero solo en línea, a través de la página oficial del Toluca. Cabe resaltar que, debido a la importancia del partido, los costos sufrieron un incremento considerable, partiendo de la tribuna Diablos, que saldrá con un costo de 500 pesos. Para Sombra General estará disponible en 800 pesos, Sombra Preferente en 1000 pesos, Palcos en 1000, 300 y BID en 2000 pesos. Por el momento no hay una cifra oficial de cuántos accesos están disponibles para la venta libre, sin embargo, se espera que se agoten a la brevedad, por lo que el infierno lucirá aún lleno hasta las lámparas este jueves. Para finalizar, lo realizado por Nacho tiene un gran mérito, y es que eliminar al máximo favorito del torneo en su propia casa y con todo en contra, es de aplaudirse, tanto así que su nombre cada vez suena más fuerte para en un futuro dirigir a la selección mexicana, si es que así él lo desea, pues se ha convertido en un personaje muy respetable en el plano nacional. Aparte de ser un entrenador sin tanto reflector ni polémica y que sus equipos trabajan muy bien y terminan definiendo un estilo. Si bien actualmente Gerardo Martino es el entrenador del tricolor a menos de un mes de la Copa del Mundo Qatar 2022, medios y rumores afirman que, solamente terminando la competencia, él dejaría de ser el entrenador y la federación ya estaría en búsqueda de su reemplazo de cara al nuevo proceso para el Mundial de 2026. Otra opción que suena es el también finalista Guillermo Almada. No hay duda de que ambas opciones son alentadoras y positivas, siendo muy interesante que están a 90 minutos de probablemente verse las caras en la gran final, y aunque no se enfrentaran, sin duda este torneo fue y ha sido de gran crecimiento para ambos.